Hola gente, ¿qué hay? Gracias nuevamente por estar aquí visitando mi canal y viendo otro de mis videos. En esta ocasión quiero hacer otro video acerca del Clash of Clans, este juego que a muchas personas nos gusta. Espero que les guste el video y bueno, antes de empezar, que se haga la música. Bueno, prosiguiendo. He notado que hay mucha gente nueva que pues obviamente entra al juego, pero básicamente hay muchas cosas que no entienden. Como atacar, como diseñar aldeas, más o menos en qué se basa el juego. Entonces, yo sé que hay demasiados videos hablando acerca del tema, pero quiero hacer mi video. Y no solo mi video, quiero hacer unos videos grabando desde un inicio de una cuenta nueva. Así que entonces voy a comenzar abriendo el Clash of Clans. Yo lo tengo ya, como pueden ver, ahí está el icono. Todo esto es gracias a esta aplicación, a este programa que se llama BlueStacks. Foul, bueno, básicamente, como no tengo nada de internet abierto, el programa va a cargar rápido. Entonces, básicamente, mi motivo para grabar esto es, van a ser varios videos, pues hasta que llegue, no sé, bueno, ya tengan un buen nivel en mi cuenta, la voy a meter al clan. ¿Verdad? O sea, soy líder de un clan, el clan se llama Orión, es un excelente clan, la verdad, todos invito a que se unan. Y después, al final, os voy a enseñar mi clan, ¿vale? Entonces, básicamente, ya puse todo listo, pero trataré de ir rápido para que no perdamos tanto tiempo y el video no será muy tedioso, ¿vale? Vamos a ir a la tienda y nos pide que compremos un cañón, ¿vale? Ok, aquí les va a pedir terminar ya, ¿vale? Entonces, les va a pedir una gema para terminar de construir un almacén o una defensa. Entonces, la primera regla es no gastar ninguna gema por nada en el mundo, por nada, ¿vale? ¿Por qué? Porque aunque parece estúpido, es una gema, o sea, no, no es nada. Básicamente no es nada, la verdad. No, no se está mintiendo, ¿vale? Pero, bueno, antes de seguir, vamos, este es nuestro primer ataque, el que nos da el juego, nos dan 5 magos. Lo que podemos hacer aquí es usar 2 magos, ¿vale? No necesitamos los 5 o 2, porque un mago no va a ser fácil, no va a ser útil humano, se necesitan 2. Entonces, con 2 magos nos cargamos esta aldea. Entonces, son 5 constructores los que te regala el juego. 3 constructores, básicamente, son con gemas, 4, ¿verdad? Pero uno te lo regalan ahorita, porque ya te regalan gemas. Entonces, el tercer constructor vale 500 gemas, el segundo vale 1.000 y el tercero vale 2.000. Entonces, yo en mi aldea tengo los 5 constructores, pero eso es básicamente por ahorrar todas las gemas y no gastarme ninguna. Por ejemplo, ahorita vamos a comprar uno. Una choza de construcción, ¿vale? Ya tenemos 2, amigos. Nos faltan 3, ¿vale? Si se logran, porque se logran, solo es tener paciencia y respetar la regla número 1. No gastar ninguna gema por nada en el mundo, ¿vale? Así que hoy vamos a comprar recolectores, ¿vale? Recolector de elixir, 10 segundos, terminar ya, no, no lo hagan. Guarden esta gema. Ahora solo necesitan 250. Bueno, yo creo que la otra vale 1.000, creo, ¿vale? El punto es que ya se logra, lo digo por la experiencia, ¿vale? Es que solo es de esperar 10 segunditos, no pasa nada. Volviendo, mi gente, pausé el video un momento porque no sé si escucharon que estaban cortando hierro con una cortadora de hierro. Aquí les hicimos pulidora. En fin, así que lo pausé y ahora prosigo. Estaba en que el juego es muy bueno, la verdad, es muy divertido. Conoces gente genial, te metes a un clan, la pasas a su chilo, te puse en México chilo. El juego tiene campeonato mundial. Básicamente, los clanes que están al top, buscan gente que esté al top y hay listas de gente que está al top y hay listas de clanes que están al top. Por ejemplo, ahorita en mi aldea hay un anuncio de que apoyes a dos clanes, creo, a ver qué clan tiene más apoyo. Ok, ya vino el campeonato mundial. Ok. Lo siento, lo siento amigos, no paran de cortar, pero yo no voy a parar de seguir haciendo mi video, ¿vale? Pero estaré pausándolo muchas veces, así que espero que me entiendan, ¿ok? En fin. Entonces, bueno, pues siguiendo. Dice que entrenemos tropas, hay que entrenar tropas en cuanto. Vamos a ponernos entrenados. Tenemos bárbaros. Es la primera tropa que nos dan. Como tenemos magos, está más que entrenamos 8 bárbaros, ¿vale? Porque los magos son 4 lugares, ¿ok? Aquí nos dice que gastemos una gema para terminar el entrenamiento y no vamos a hacer eso. Porque vamos a respetar la regla número 1, que es no gastar gema, ¿vale? Así que tenemos tiempo. Ok. Entonces, como les estaba diciendo, el juego a punto llega a ser muy interesante. No es tan fácil llegar al top. Ah, sí, verdad, no es nada fácil. Espero que pueda llegar. Eso no es imposible porque si hay gente en el top, espero que se pueda llegar. Entonces. Ah, bueno. He conocido gente en mi clan que ahora ya ha crecido. La verdad es que ahora ya no necesitan estos videos. Pero como esa gente que conocí que son grandes guerreros. Hay nueva gente que adopta el juego. Pero no le entiende mucho y necesita un tipo de ayuda en cada nivel del juego. Entonces. Por eso, gente hago este video. Que necesita este tipo de ayuda. Y vamos a atacar a los duendes, porque aquí nos dicen que ataquemos a los duendes, ¿vale? Entonces, lo primero que vamos a hacer es... Ah. Vamos a atacar con los tres bárbaros. Y vamos a echarle a un mago. ¿Vale? Entonces, por esa gente... Por ejemplo, mi novia va a empezar a jugar el juego. Mi hermana lo empezó a jugar hace poco, pero le cuesta. Entonces, este es un tipo de ayuda para esas personas que les cuesta. Porque vos ves mucha gente que entiende el juego, lo va a ver. Y le va a parecer absurdo, divertido, que se yo. Entonces, también es para esa gente. Ya vamos a llegar a ciertos niveles. ¿Vale? Tengo experiencia en el juego. ¿Qué te puedo decir? Son casi seis años, amigo. Entonces. Ok, me llamo. Aquí vamos a poner un nombre que la vez pasada no pude poner, porque... No se me ocurrió. Pero después se me ocurrió. Así que hoy voy a poner ese nombre. Lo vamos a poner... Antes quiero aclarar algo. En el juego se ha... Promulgado. Se ha expandido. Hay un youtuber que se llama Alvaro845, si no me equivoco. Es muy famoso. ¿Verdad? Quiero crear polémica. Simplemente quiero mencionar algo. Él inventó un término, el cual, en cierta manera, infectó. Yo digo que fue él. No estoy seguro. Pero yo digo que fue él. ¿Por qué? Porque una vez estaba en el chat público, porque acá hay chat público. Entonces, ahí estaban diciendo, denigrante, denigrante. Estábamos teniendo a una persona... No recuerdo el nombre de la persona. Era una mujer. Tu aldea es denigrante, le dijeron. Entonces, se escucha feo, la verdad, que te digan eso. Es una palabra fuerte. Entonces, empezamos a debatir. ¿Verdad? Oye, esa es una parada. Es una palabra fuerte, porque hay otros términos para decir. Al final, él salió diciendo que... Pero si Álvaro lo dice. Álvaro, ¿quién es Álvaro? Y ya les dijeron, Álvaro 845. Entonces, ya se buscó ese video y se vio. Entonces, básicamente, hay creado una aldea con el nombre de inmigrante. Y desde ahí, viene mucha gente que sube todo su ayuntamiento. Y lo único que hacen es subir su ayuntamiento hasta el máximo nivel, nivel 12. Y sus defensas se quedan en defensas de nivel 6, nivel 7, defensas de nivel 8 y ayuntamientos de nivel 12. Entonces, esos ayuntamientos son llamados ayuntamientos, aldeas denigrantes. ¿Vale? Entonces, regla número 2. No seáis una aldea de inmigrantes. Sean unas aldeas chingonas, fuertes, cabalonas, aniveladas. Por eso, yo voy a poner un nombre chabalon. ¿Vale? Así que ustedes empiecen con un nombre chingón. ¿Vale? Vamos a ponerlo. Rey. De. Dragones. ¿Cómo la veis, voy? Chingón. Rey de dragones. ¿Qué vamos a poner así? Creo que así se mira mejor. Le pudiera poner un emoji, pero a veces no agarran los emojis, pero quiero ver. Tal vez, tal vez. Voy a intentar. Un dragón. Un dragón. Un dragón. Un dragón. Denig no se puede. Ni modo. Para la próxima será, pero hubiera sido bonito que se pudiera poner. En fin. Vamos a darle hecho. Y el nombre lo agarró. ¿Vale? A veces vas a batallar con el nombre. En verdad, no sé por qué es. Porque ese nombre ya lo había usado antes. Pero mira. Entonces, aquí lo que me está diciendo básicamente es que mejore mi ayuntamiento. Lo voy a mejorar. Para terminar ya. Regla número uno. No. Entonces. Entonces, como Álvaro, 800 con el diseño de un youtuber muy famoso. Mucha gente empezó a hacer eso. De ser ayuntamientos de inmigrantes. Ayer. En eso de la madrugada. Aquí hay logros que se pueden hacer. Logros de la aldea. En los cuales ganas como recompensa experiencia. Que te hace su nivel de nivel de experiencia. Y gemas. ¿Vale? Otra forma de conseguir gemas. Es. 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 Esta cosa. ¿Cómo se llama? Limpiando. Limpiando tu aldea. ¿Vale? Eliminando árboles. Rocas. Troncos. ¿Vale? Si queréis participar en algún clan. Este es el castigo del clan. Tienes. Tienen que conseguir 10.000. En ruinas. A 10.000. De oro. ¿Vale? Básicamente. Lo primero que vamos a hacer. Iniciando el día. Es entrenar tropas. ¿Vale? Es entrenar todas las tropas. Entrenen siempre tropas al máximo. ¿Vale? Lo segundo es. Tenemos dos constructores dormidos. Miren. Aquí están durmiendo. Tercera regla. No permitan que sus constructores pasen dormidos. Si lo que quieren es avanzar rápido. ¿Vale? No sean aldeas de migrantes. Y mejor pónganse a robar elixir. Oro. Elixir oscuro. Cuando lleguen a este nivel. Y pongan a sus constructores a trabajar. Eso lo van a hacer siempre que tengan recursos. ¿Vale? Y van a tener recursos. Robando. Robando. Farmeando. Aquí le conocemos como farm. ¿Vale? Entonces. Lo que vamos a hacer es. Vamos a poner aquí. No. Vamos a comprar primero. Aquí están unos 10 segundos. Vamos a comprar otro cuartel. ¿Por qué? Porque vamos a mejorar ese cuartel. ¿Vale? Entonces. Vamos a mejorarlo. Quiero ver. Me va a alcanzar. Espero que sí. Vamos a mejorar 1000 de elixir. Para liberar a la taquera. ¿Vale? Se va a tardar un minuto. ¿Ok? Y no sé si se tarda. Vamos a comprar. Vamos a comprar nuestros muros. ¿Vale? Acuérdense que estamos esperando que las tropas estén. Cuando las tropas estén activa el terreno. ¿Ok? ¿Cómo se tiende? ¿Cómo se tiende? ¿Cómo se tiende? Entonces. ¿Qué es lo que les quiero decir? Con eso. Que las aldeas de inmigrantes antier. Vamos a seguir comprando. Porque. No. No están nuestras tropas. Diferentes. Perdón. No vale la pena hacer eso. Porque por ejemplo antier. Yo. Eliminé casi 7 personas. Que puse en mi clan. Algún mensaje. Dije. Estas personas han sido eliminadas. ¿Por qué? Por esos motivos. Primero. Por inactividad. Que eliminé como a 2. Por inactividad. Y segundo. Los expulché. Perdón. Y segundo. Por el famoso término que se usa hoy en día en el juego. Aldeas de inmigrantes. Son aldeas de nivel 12. Y tienen defensas de nivel 8. Nivel 7. O sea. No se puede. Miren por ejemplo aquí. Ya desbloqueamos un logro. Ok. El logro que desbloqueamos. Desbloquea esta unidad en el cuartel arquera. Reclamamos 5 agemas. Y 10 de experiencia. Aquí se suma. Logro desbloqueado. Genial. Vale. Liberar a las bestias. Más que ni 16. He subido el nivel nivel 2. Supa. Entonces. Ahora tenemos un constructor. No le podemos dar tregua amigo. Vamos a. A comprar. Que se yo. Esperen. Permítanme. Quiero ver. No podemos gastar mucho oro. Vamos a atacar primero amigo. Pero antes de atacar. Déjenme ver. No. Ya están aquí. Están entrenando. Ok. Vamos a atacar. Ahora yo. Ok. Aquí. Ok. Este va a ser nuestro primer ataque. Así que debemos hacerlo muy bien amigos. Primeramente. Esta aldea. Nos va a costar mucho. O tal vez. Si tiene un mortero. Nos va a joder. Ese mortero. La verdad. Porque tiene un buen oro. La podemos rifar. No la vamos a dar eso. Porque ese mortero nos va a joder. Créadme. Entonces. Nos vamos a saltar esta aldea. Aunque. Iniciamos con. Miren esta. Uy. Queda hierza. Tiene un buen oro. Y elixir. No está tan mal tampoco. Y. Y miren. Sus defensas. Ahorita. No las cargamos. Ok. Entonces. Lo primero que vamos a hacer. Es. Ver cuántas defensas tienen. Solo tienen dos defensas. Vale. Tendría que tener tres. Pero no. Solo tiene dos. Parece una aldea olvidada. Entonces. Vamos a atacar a la aldea. Con todo lo que tenemos. Para hacer. Un ataque rápido. Y nuestros magos van a ir a casa. Vale. Por eso guarden los magos. Porque son útiles para su primer ataque. Vale. Entonces. Entonces los eliminé por eso. Porque de qué me sirve. De qué nos sirve a nosotros. En pocas palabras. Esperar a que esas aldeas. De nivel 12. Suban sus defensas. Ya estando en el nivel máximo. Se van a tardar toda la vida. Subiendo sus defensas. Porque. No es fácil subir defensas. Desde que empiezas en el ayuntamiento. Nivel 6. Y 7. Ya todo empieza a llevarte tiempo. 7 días. 6 días. 8 días. Semanas. Entonces. Y si los mete esta guerra. A esas aldeas de la aldea. Si se las mete esta guerra. Lo único que van a hacer. Es temprar su guerra. Van a desnivelar. Y los emparejamientos. Se van a poner. Como son ayuntamientos 12. Vas a. Pelear con aldeas de ayuntamientos 12. Hasta más cortes que esas. Entonces. Esas van a destruir esas aldeas. Porque son denigrantes. No tienen defensa. En contra de otras. En contra de otras aldeas. Igual que ellas. No son buenas. No tienen defensa. Y esas no le van a sacar. A esas estrellas. Es una pérdida de tiempo. Hacer eso. Un consejo. O por una regla. No se haita aldeas denigrantes. Ser aldeas. Perronas. ¿Vale? Como podemos ver. En nuestro primer ataque. Concibimos tres estrellas. Fabuloso. Excelente. Este bus. ¿Vale? Entonces. Tenemos nuestros dos constructores. Sin trabajar. Están durmiendo. Pero hemos conseguido. Entonces. Lo que vamos a hacer. Es. Si queremos. Ok. No nos alcanza para. Mejorar ahí. Entonces. Lo que vamos a hacer. Es mejorar los almacenes. ¿Vale? Aquí nos quedó el 750. Para mejorar el almacén de oro. Lo que va a hacer. Es que. Mejor los almacenes. Cuando los mejora. Lo que pasa. Es que. La capacidad de oro. Se mejora. Ahorita. No un poquito. Vamos con doscientos. Dos mil quinientos. Topamos. Entonces. Nos va a incrementar eso. Para que nos quepa más dinero. ¿Vale? Viceversa. Con el almacén de luces. Cince minutos. Aquí te dice que. Tres por cinco gemas. Lo termina ya. Regla número uno. No gastar las gemas. Por nada. En el mundo. ¿Vale? Ok. Entonces. Yo digo del clan. Yo los invito a que se unan. Y. Entonces amigos. Eso es todo. Y. Espero que les haya gustado el video. Espero haberles ayudado. Seguiré haciendo más videos. Espero que lo sigan viendo. Cualquier cosa comenten. Dale like si les ha gustado. Dislike si no les gustó. Cualquier tipo de apoyo. Es bueno para el canal. Así que. Muchas gracias amigos. Y que tengan un hermoso día. ¿Vale?